El juez séptimo penal dictó auto de formal prisión a María del Socorro Juana Ramírez González, alias Mamá Coco, administradora del albergue Hijos de la Luna y tres de sus colaboradores por delitos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violación en agravio de menores de edad. Pastor Larrazilla Carranza, José Mario Larrazilla Ramírez y Aarón Iván Larrazilla Ramírez son coacusados de Mamá Coco por los delitos de violentar a por lo menos 21 menores de edad. Son varios los procesos que se les instruyen a los cuatro detenidos a quienes la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género detuvo luego de atender y corroborar las denuncias anónimas que alertaban de malos tratos y vejaciones contra los menores albergados en la Casa Hogar Hijos de la Luna, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, en la ciudad de Oaxaca. Hacinamiento, evidencias de violencia física y psicológica contra niños en edad preescolar y adolescentes fue lo que las autoridades hallaron en el lugar. El abuso sexual es otro de los delitos atribuidos a Mamá Coco y sus colaboradores que no tienen derecho a la libertad caucional. Con información de MBM Televisión.